Y tenemos precisamente a la protagonista de esta serie, que es Bárbara del Regil. Bárbara, ¿cómo estás? Rosario. Lachayo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Felices, porque ya va a regresar. Concertos con esta segunda parte de Rosario Tijeras. Platícanos un poquito qué va a pasar, de qué se va a tratar. Ay, mi Dani, me estás pidiendo información confidencial. ¿De plano? ¿Hacia dónde tomará la cosa? Ya estás entrenando y todo. No, no tiene ni idea. O sea, cuando me dieron los guiones, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, todos los capítulos, cada capítulo es como una película. Es demasiada acción la que se está haciendo. Oye, qué maravilla. La primera parte que fue estupenda, pues, estuvo llena de emoción y cosas tremendas. ¿Tomará más o menos el mismo camino la segunda parte? Pues, mira, a mí me gusta más el guión de la segunda parte. Te voy en el capítulo 35, que está increíble, porque como terminó Rosario 1, imagínate que va a empezar la 2. Ah, o sea. O sea, va a cantimar en donde se quedaron abalazos. En donde se quedó abalazos. Antonio y Rosario, ¿no? Antonio y Rosario. Claro. Pero no tienes idea de la cantidad de cosas que pasó. O sea, definitivamente está llena de acción. No, no, no. Hay caídas de helicópteros. No, no tienes una idea de la cantidad de cosas. Vamos a filmar fuera de México. Vamos a filmar en Ríos. Ahora sí la Chay me enseña de testa personal padrísimo. Entonces hay una reacción y una de cosas. Y lo que está padrísimo es que Rosario nunca pierde la esencia que tanto, a tantas mujeres les gustó. Que es como esta guerrera, esta luchona, esta mujer humana, esta mujer poderosa. Y eso es lo que no pierde y me encanta. Oye, Bárbara, y del elenco original, ¿a quién vamos a ver aparte de a ti? Pues mira, quedan los que quedaron vivos, básicamente. Como no, no está agrando el chilazo. ¿Y el fierro? ¿El fierro? Es que la historia es igual, o sea, es como termina en pieza. O sea, con la misma coherencia de la vida. Aquí no es una novela donde el muerto resucitita. Y no, 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 eso es lo que me gusta mucho de tener la fortuna de hacer esta serie. Que las cosas son súper reales. Entonces, como termina, empieza. Oye, Bárbara, pero entonces veremos a nuevos personajes, no solo que van a ser aliados de Rosario. ¿Habrá otro triángulo amoroso nuevo? Sí, va a haber, va a haber algo ahí interesantísimo que, híjole, cuando yo lo leí dije, va a haber ahí algo, algo padre. Sí, va a entrar otro personaje. Oye, Bárbara, y se puede saber... A que sufra Toño otra vez. ¿Se puede saber algún nombre de la parte nueva del elenco, digámoslo así? ¿De qué? ¿Se podrá saber el nombre de alguno de los actores que se van a incorporar a esta segunda parte de Rosario? Ay, ahorita no me acuerdo. ¿No? Ok. No nos quiere decir. O sea, ¿y cómo para cuándo estaremos...? Si alguien no se quiere meter en problemas, soy yo. ¿Cómo para cuándo te acordarás? Cuando no acuerden el marco. Bueno. ¿Cómo para cuándo veremos iniciar esta teleserie? El próximo año ya empieza. El tiempo aproximado de serie a serie es de un año, ¿no? Sí. El próximo año ya la van a poder disfrutar. Apenas ayer empecé a filmar y pues ya arrancamos con todo. O sea, aparte arranqué con las personas más fuertes. Yo dije, Dios mío, bienvenida a Rosario. Pues vamos a estar al tren. Ahí nos vas avisando de lo que te den chance de ir diciendo para ir informando al público. O vamos a las grabaciones. Sí, hay que ir. Te lo prometo que sí. No nos van a encontrar porque estamos en lugares que no tienen ni idea. Así que por más que busquen dónde estamos filmando, no nos van a encontrar, te lo juro. Bueno, mucho éxito. Suerte. Gracias, Bárbara. Muchísimas gracias. Besos. Besos. Bárbara del Regil, señoras y señores. Qué emocion. Con esta próxima segunda parte de Rosario Tijeras que le fue muy bien. Muy bien. Falta mucho. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.